El Centro de Salud Antonieta Vendaña fue el lugar de la cita para la jornada de ultrasonidos prostáticos que se les realizó a los adultos mayores de Santa Lucía, Boaco. Esto es bien importante para nosotros los adultos mayores, porque así nos estamos previniendo esas enfermedades que es tan terrible de la próstata. Estar preparado por una emergencia, se nos viene una enfermedad de pronto a pegar carreras a la ambulancia y entonces hay que prevenirse primero. Los lucianos destacan la importancia de estas consultas, ya que son de manera gratuita y además les dan a conocer su diagnóstico a lo inmediato. Hay un poco más de descanso porque ya uno sabe lo que tiene y va a curarse, ¿no? Entonces para mí es muy bueno, ¿no? Yo creo que hay que agradecer mucho. Ya no tienen que acudir a unas distancias lejanas para hacerse estos ultrasonidos, no tienen que pagarlos, porque ya en nuestras unidades contamos con el equipo de ultrasonidos, los médicos capacitados para hacer este ultrasonido, y ya entonces la población tiene una mejor calidad de atención con ello. 70 estudios de ultrasonidos fue lo que registró el Ministerio de Salud durante todo el día. Desde Boaco, a Alexander Acevedo, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!